En esta ocasión, la agrupación Omazuti mostrará en un cuadro la representación de la mismísima fiesta de la Tirana para homenajear y celebrar a la Virgen del Carmen, fiesta realizada cada 16 de julio en la Pampa del Tamarugal. Se apreciarán cuadros de Diablada y sus personajes, morenas, cholas y chutas, e indios tobas, todos con un objetivo religioso, cultural y artístico, dando así vida a esta prestigiosa fiesta de nuestro país. Señoras y señores, bajo la dirección musical del señor Elías González y la dirección artística de la Silvita Claudia Castillo, todos juntos, somos Omazuti. ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 ¡Gracias! 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 Las personas del pueblo, al recordar captores, se mofán de ellos con bailes y burlas. Así hizo que llegaran a ella males y demonios, que avisados por sus fieles guardianes, los cóndores de la montaña se enfrentaban a esta reina intentando convertirse en alguien mejor. ¡Fuerte el aplauso para Omazuti! ¡Gracias! 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 comuna de Pelarco. Al llegar estos demonios también llegaron con ellos los pecados capitales, el cual uno de ellos afectó mayormente a las mujeres, la vanidad representado por las morenas con sus trajes de espampanantes y bisutería, que produjeron una reacción atrayente en las mujeres de este pueblo. Estas mujeres solo trajeron problemas a la comunidad donde las familias tuvieron que luchar contra ellas. Fuerte el aplauso para la agrupación folclórica Omazuti. ¡Suscríbete al canal! 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 No perdía sus costumbres, sus orígenes de indios tobas, sus religiones y su mayor destreza a cazar. Así lucharon contra estos males y dejaron vivas sus costumbres. Con movimientos característicos y saltos echaron a estos males y defendieron a su pueblo, fiel a su reina de la tirana. Grande fue su lucha y saliendo victoriosos encontraron una manera de agradecer su victoria, conociendo así a la Virgen del Carmen, la cual le mostró el camino y la manera de salvar a su pueblo. Así cada 16 de julio es especialmente para rendirle honores a su nueva patrona, la Virgen del Carmen. El aplauso para la agrupación folclórica Omazuti. La Virgen del Carmen 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que se escuche el aplauso para despedir a la agrupación folclórica Omazuti por su atención, muchas gracias y muy buenas noches.